Ay, mamá. Mami, pero no te quillillen. Pero mami, besitos te las vele ahora. Pero mami, pero no te quillillen. Pero mami, besitos te las vele ahora. Besitos. ¡Ja, ja, ja! ¿Con dónde me voy? Tengo unos chistes para chupencitos. ¡Luli! Repito el chiste de que le dio un bosque a otro. ¿Qué le digo? Uruguayo y bosque. ¿Qué le dice? ¿Cómo se dice suspenso en chino? ¡Chan, chan, chan, chan! ¡El chiste para Lisette! ¡No sea egoísta! Había un niño, había un niño tan feo, tan feo, que el cuco se escondía. No, para nada. Y entra una señora fea, una señora fea a la candisería y dice, me da esa cabeza de cuento. Señora, es un espejo. ¡Los míos! Mi besitos me tiene ahora. Ay, me ha... El bigote se me... ¿Cómo? ¿Cuál es la planta... la planta que asusta? ¿Cuál? ¡Bambú! ¡La estrella, 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 estrella! No, no era para usted. No era para usted. No era para usted. El chiste. Para ella, es su mejor público. Besito. Ok, ok. Me pregunta mi hijo, ¿cómo se escribe Velcro? Vea, ¿cómo se pronuncia? Lo agarró y escribió... ¡Ay! ¡El doctor! ¡El doctor que me dio seis meses! Le dije, no tengo dinero, me dio seis meses más. ¡Vendigo! 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 Pero gracias a él, Lysel, ya pudo caminar. Sí, gracias, porque vendí el carro. ¡La estrella, 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 estrella! Lysel, el tipo que le quitó, que le quita a su esposa, la tanga con los dientes. Usted dirá, oh, fogoso. No, manco. Eso es malo, eso es malo. Es cruel. Es cruel. Bueno, ¿cómo me das risa? Bueno, me das risa. El niño que le dice a su mamá, ¡Mamá, dame otro bizcocho, dame otro bizcocho! No, ya te di siete y vas a explotar. ¡Dámelos y apártate! Que sea bueno, que sea bueno. Para mí no. Ya me voy. Gracias, besitos. ¡Gracias!